Hoy, se les presenta una oportunidad en su carrera policial y el gran reto de dar cumplimiento a la misión legal y constitucional de brindar y garantizar la seguridad de la población salvadoreña. Por ello, les insto a que trabajen bajo la visión institucional, esforzándose cada día por construir y fortalecer los lazos de credibilidad y confianza que ya tiene la población hacia la Policía Nacional Civil y esa misma población a la cual nos debemos. Señoras y señores, quedan investidos a partir de esta fecha en su nueva categoría de cabo, debiéndoseles guardar el respeto y la investidura que por jerarquía les corresponde. Que Dios los bendiga y los proteja. Bien, ya investidos de sus cargos, quiero decirles que es un honor para mí estar aquí. Saludo al señor Ministro de Justicia y Seguridad, al señor Director General de la Policía Nacional Civil, el comisionado Mauricio de Reyes Chicas, al señor Director General de la Academia Nacional de Seguridad Pública, Pablo Jesús Escobar Baños, señores y señores de la Policía Nacional Civil, invitados especiales, amigos y amigos de la prensa, pueblo salvadoreño que nos ve a través de los diferentes medios. Este día seguramente han 2.429 cabos de la Policía Nacional Civil de El Salvador. Seguimos cumpliendo la deuda histórica, como lo dijo el comisionado de esas chicas hace un rato, de dignificar a la Policía Nacional Civil, una deuda histórica que los gobiernos anteriores nos dejaron. Ahora los ascensos ya no dependen de cuotas políticas como era antes, ya no dependen de quién está en el partido que está en el poder como era antes, o quién había pertenecido a la fila de la Fuerza Armada o del FMLN como era antes, sino que ahora los ascensos dependen del mérito profesional de cada agente. Cualquier agente con vocación de servicio y comprometido con la institución puede superarse dentro de la carrera policial. Ese es un paso importante, no únicamente para dignificar a la Policía Nacional Civil y a sus miembros, sino también para que tengamos el mejor cuerpo de acción para garantizar la seguridad del pueblo salvadoreño. En total, serán 3.727 ascensos policiales en los niveles básicos, ejecutivos y superior. Esto se ha hecho en menos de 16 meses, un año, cuatro meses de gobierno, incluidos los 2.429 cabos de este día. Quiero decir, hoy que se presentó el Presupuesto General de la Nación en la Asamblea Legislativa, que el Presupuesto para Seguridad, yo le instruí al Ministro de Hacienda, que queríamos fortalecer la seguridad del país, que queríamos fortalecer la educación del país, que queríamos fortalecer la salud del país, la vivienda de los salvadoreños y el medio ambiente del Salvador. Y por eso, en el ramo de seguridad, hemos incrementado 100.6 millones de dólares al presupuesto. Es decir, el presupuesto de seguridad será de 655 millones de dólares. Quiero decir, que en el Presupuesto 2021, ya se contempla, ya no vamos a depender de ingresos de otros tipos, sino que ya está incluido en el Presupuesto General de la Nación el bono trimestral de 400 dólares para todo el personal policial y de 150 para el personal administrativo. Vamos a incorporar 2.150 nuevas plazas a la Policía Nacional Civil. 80 nuevas plazas para el Centro de Investigación Forense, que tendrá la Policía. 2.000 nuevas plazas para el ascenso de inspectores, sargentos y cabos. Vamos a dotar de nuevos uniformes, el mejoramiento de instalaciones, el equipamiento de delegaciones policiales. Vamos a invertir, son en las delegaciones policiales, 10.5 millones de dólares. Y en este presupuesto que presentamos hoy, incluye otro aumento salarial de 100 dólares a todo el personal operativo y administrativo de la Policía Nacional Civil. Si ustedes recuerdan, el año pasado dijimos, en el presupuesto 2020 irá el primer aumento, pero en el presupuesto 2021 lo complementaremos. En el presupuesto 2020 incluimos 100 dólares más, lo pusimos como bono para que no les descuenten seguro social, AFP, renta, etc., como bono adicional a los bonos. Y este año 2021, encima de esos 100 dólares mensuales, van otros 100 dólares mensuales. Es decir, 200 dólares mensuales, que es un aumento salarial, que va legalmente como bono para que no les descuenten ni AFP, ni seguro social, ni renta, ni nada más. Porque hablando con policías, sobre todo al nivel básico, me decían, eso fue el año pasado, Presidente, si nos suben 100 dólares, nos van a descontar seguro AFP, renta, nos van a quedar como 30 dólares. Y fue por eso que le pusimos esa categoría para que le entregaran los 100 dólares completos de aumento. Y ahora serán 200 dólares completos de aumento. Para todos, todos los niveles, desde el nivel básico hasta el más alto, operativo, administrativo. Eso va incluido también en el presupuesto general de la Nación. O sea, que no dependerá de una aprobación trimestral, no dependerá de una aprobación que si se da un bono, no se da un bono, sino que va incluido en el presupuesto. Y esto lleva a dignificar aún más a la carrera policial. Además, aunque no es de la policía, pero es importante mencionarlo, incluimos un aumento también adicional de 100 dólares para todos los miembros de la Fuerza Armada, encima de los 100 dólares que aumentamos este año. Y también va un aumento de 100 dólares para todos los maestros del país. Tanto los docentes como los administrativos. Vamos a dignificar a 100 mil personas que no se dignificaban antes. Casi 50 mil docentes y administrativos, 26 mil policías y administrativos, y un promedio de 17 mil miembros de la Fuerza Armada. Y esto es solo uno de los pasos para mejorar nuestro país. Aparte de lo que ve en el presupuesto, aún está pendiente la fase 3 del Plan Control Territorial, que lleva 109 millones de dólares, los cuales serán utilizados para equipar, mejorar y construir nuevas delegaciones, mejorar las que ya están, equiparlos a ustedes mejor, con visores nocturnos, visores infrarrojos, helicópteros, chalecos antibalas, y todo lo que ustedes necesitan para hacer bien su labor. Esto último, lo del Plan Control Territorial, pues obviamente será aprobado por la nueva Asamblea Legislativa que tendremos a partir del 1 de mayo. Es increíble como durante décadas se le pidió a decenas de miles de salvadoreños policías que fueran a arriesgar su vida, pero que no se le dignificara con un salario justo, que no se le dignificara con puestos policiales dignos, que no se le diera el equipo necesario para hacer su labor, patrullas, armamento, chalecos antibalas, equipos de protección. Esos tiempos se acabaron. Y si no hemos podido hacer todo de un solo, ustedes han visto como cada vez se ha ido mejorando. De la misma manera que hemos ido mejorando el salario, hemos ido mejorando el pago de los bonos, hemos puesto otros bonos, como los bonos de la pandemia o el bono alimenticio que se da por el Plan Control Territorial. Yo lo he dicho antes y lo repito ahora, hay muchas profesiones, todas son nobles, todas son necesarias para el avance de la humanidad, pero hay ciertas profesiones, como ser policía, como ser soldado, bombero, que no solo requieren tener vocación, porque para ser médico se requiere vocación y en estos casos pues también se suma a esta, al riesgo por la pandemia. Para ser arquitecto se requiere tener vocación, para ser ingeniero se requiere tener vocación. Pero tener la vocación de arriesgar la vida para salvarla de los demás, para protegerla de los demás, tener esa contradicción psicológica entre el miedo normal que todo ser humano siente cuando ve el peligro y lo que hace ser humano cuando ve el peligro es huir del peligro. Si hay una balacera, el ser humano se huye de la balacera, se va lejos de la balacera. Pero el ser humano que decide ser policía va hacia la balacera, va hacia el peligro, contrario al instinto natural de la mayoría de personas. La mayoría de personas vemos peligro y nos alejamos de él, pero hay un porcentaje muy pequeño, de la población, no llega ni al uno por ciento de la población. Aunque aquí se ve impresionante la cantidad, pero toda la policía, y toda la fuerza armada juntas no llega al uno por ciento de la población. Ese uno por ciento de la población, menos del uno por ciento de la población, trabaja su mente y su corazón, porque siempre el miedo existe, el instinto tiene que existir, pero trabaja su valentía para ir contra su instinto y ir hacia el peligro para salvaguardar y proteger la vida de los demás, incluso sus bienes. Eso es totalmente extraordinario, totalmente excepcional. y no porque yo lo diga o porque ustedes estén enfrente, sino porque la misma cifra, hace menos del uno por ciento, menos de una de cada cien personas decide hacer eso. Y ustedes así lo hacen. Y muchos de ustedes tienen muchos años de estarlo haciendo. eso es realmente excepcional. Y muchas veces no es reconocido. Gracias a Dios, la mayoría, la gran inmensa mayoría de la población lo reconoce. y ustedes lo ven en la calle cuando la gente va y le regala un pedazo de pan o le dan algo de tomar. Tal vez ni siquiera ustedes necesitaban que le regalaran eso, pero es un detalle del pueblo hacia ustedes, porque el pueblo agradece su presencia. Yo lo veo en las redes cuando la gente dice señor presidente, por favor, envíe policías a la colonia tal, envíe policías a la comunidad tal, envíe policías al cantón tal, queremos seguridad acá. Yo decía, bromeando, que los únicos que no les gustaba ver policías o soldados eran a los diputados. Se asustan, hacen comisiones, les da miedo. Y me imagino que los delincuentes igual. Algo tienen en común. Pero la gran mayoría de la población se siente contenta cuando ve policías, cuando ve soldados, porque le da seguridad. Ellos saben que su casa, en su puerta, no es una defensa suficiente contra la delincuencia. Saben que en cualquier momento el peligro acecha para ellos y para sus familias. Muchas veces tienen niños pequeños y tienen miedo de que algo les pase. Hablaba yo con un magistrado de la sala de los constitucional que tantas sentencias en contra del pueblo, en contra de ustedes mismos han dado. Y le decía yo, porque me decía, es que si ustedes ponen esa protección contra la pandemia, están violando derechos humanos. Yo le dije, no, ustedes están violando derechos humanos porque no permiten que la población tenga salud y tenga tranquilidad. Y le voy a dar un ejemplo, pero es que la ley ya dice que se tienen que hacer esas cosas. No se debe ser coercitivo, no es necesario que la policía decomice un vehículo o que la policía detenga a un bus en un retén porque no está cumpliendo, porque va manejando temerariamente o porque va bajo los efectos del alcohol. No es necesario porque ya la ley dice que no lo pueden hacer. Yo le dije, mire magistrado, le dije, ustedes en su burbuja, ahí en el piso no sé cuánto en su torre, no se dan cuenta de la realidad de la población. Le voy a poner un ejemplo, quite su seguridad personal, quite la seguridad que le dé el Estado como me la da a mí, quite la alarma de su casa, quite las cámaras que tiene en su casa, quite la seguridad de la residencial en donde vive, quite la chapa de la puerta, quite el pasador y déjela abierta y cuelgue la ley en el marco de la puerta donde dicen que no puede entrar a su casa. Yo le apuesto que si no amanece muerto, amanece desvalijado, porque siempre hay un porcentaje pequeño que no quiere cumplir la ley y por eso necesitamos una policía fuerte para que evite que esas personas que no quieren cumplir la ley le hagan daño a las personas que sí quieren cumplir la ley. Y así como se necesita una policía para combatir el crimen, se necesita una policía para que hagan cumplir las reglas, las reglas que todos los salvadoreños aceptamos. Por eso es que si bien tenemos derecho a la circulación, todos lo tenemos, no podemos tirarnos un semáforo en rojo, no podemos manejar en contrasentido, porque aunque tenemos derecho a la circulación, tenemos que respetar los derechos de los demás y si hay alguien que no quiere respetar los derechos de los demás, para eso está la policía nacional civil, para detenerlo y decirle, usted tiene que respetar los derechos de los demás y si está cometiendo un delito, entonces se lo lleva capturado. La gente entiende eso, la población entiende eso, ustedes entienden eso, y es por eso que la gente está cansada del abuso de los que siempre nos han tenido mal, los que los tenían a ustedes con salarios de hambre, los que los tenían a ustedes con las botas viejas, con las armas sin municiones, los que no quieren aprobar el presupuesto para que ustedes tengan mejores condiciones. pero eso está cambiando, empezó a cambiar el 3 de febrero del 2019 y terminará de cambiar el 28 de febrero del 2021 y no porque vamos a ser perfectos, porque solo Dios es perfecto, sino porque vamos a trabajar junto con ustedes para darle seguridad al pueblo salvadoreño y dignificar a la Policía Nacional Civil como siempre debió haber sido dignificada. Así que desde el fondo de mi corazón y en nombre de todo el pueblo salvadoreño les quiero decir muchas gracias por su labor, muchas gracias por su trabajo, muchas gracias por su valentía y por ir en contra del instinto hacia el peligro para defender a los demás, muchas gracias por estar dispuestos a dar la vida si es necesario por los demás y nuestro compromiso de salvaguardar sus vidas, de proteger sus vidas, de darles las herramientas necesarias para que puedan hacer su trabajo en las mejores condiciones y comprometernos a cada día ir dignificando aún más esta noble labor de ser policía. Desde el fondo de nuestro corazón, muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.